Inma, esta es la cuarta vez que vas a dirigir en la localidad de Alcobendas, tercer concierto de Año Nuevo, ¿qué supone para ti? Pues sobre todo una gran alegría. Puedo decir que cuando recibí la invitación desde la Fundación, bueno, tuve una especie de ilusión, de alegría de volver a estar aquí con el público, que siempre, bueno, cuando hemos estado, siempre nos ha acogido con muchísimo cariño y Máxime, bueno, deseando lo mejor a través de la música en el Año Nuevo, ¿no? ¿Qué mejor forma de empezar el año con música? Inma, Alcobendas es una ciudad que puede ser un ejemplo de lo que está ocurriendo por toda España, que hay una especie de eclosión, no sé si tú lo sientes así, de la música clásica, que cada vez el público se interesa más por ello. Esto es así, pero también puedo decir que creo que desde Alcobendas se potencia mucho más la música que en otros sitios, es decir, yo creo que Alcobendas es un modelo a seguir, porque no en todas las localidades se fomenta la cultura como se fomenta desde Alcobendas, eso también te lo puedo decir, al margen que es verdad que el público, pues bueno, pues también es cierto que si se le ofrece calidad también, bueno, pues asiste a los conciertos, etcétera, ¿no? Pero esa insistencia en fomentar la cultura por parte de este ayuntamiento tampoco es algo común, es decir, que es algo excepcional, a lo cual los artistas estamos muy agradecidos que se potencie la cultura y en particular la música. Es importante también que las instituciones públicas fomenten que haya auditorios como los que hay en esta localidad, que se fomente entre los niños, desde que son casi bebés, el gusto por la música, que se ofrezcan ayudas para que la gente pueda estudiar música, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, es esencial. Para mí yo siempre he dicho que la cultura refuerza a un país, la cultura es esperanza y la cultura es ilusión y en ese sentido creo que desde esta institución concretamente se traduce así, ofreciendo cultura con una temporada de actividades muy interesante, no solamente para la gente mayor sino para los pequeños, didácticos, etcétera. Por eso es decir que no solamente que haya un auditorio, porque hay muchas localidades que también lo tienen, sino que además esté dotado de temporadas, de grandes temporadas y de contenidos muy interesantes. Eso es fundamental.